Ya viene, ya va despierto, ya no entiendo, levanta de dañada, y la que iba a maestrón. ¡Abruma el cumpleañero! ¡Abruma! 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 ¡Abruma el cumpleaños! ¡Abruma el cumpleaños! ¡Abruma el cumpleaños! Quisiera ser un saqueo, quisiera ser un saqueo. Venga a cantar con la música del cielo. Volaron cuatro salomas Por no irme a las ciudades Por ser reales un santo